¿Por qué no sales a la superficie? Porque no soy valiente. Si nunca has tenido miedo, jamás podrás ser valiente. Pero entonces, un suceso cambiará su mundo. Lo ves todo gris. Tu vida está llegando a su fin. Ha perdido la facultad de ver en azul. Entonces ha llegado su hora. Pero alguna solución habrá para curarle. La hay abajo en el pueblo. Para salvar la vida de su padre... ¿Es que vas a salir? ...deberá hacer frente al peor de sus miedos. ¿Sabéis qué dicen? Han visto un gnomo azul. ¿Un gnomo azul? ¿Dónde estáis? Nos está buscando. ¡Rápido, salí! ¡Corre! Forasteros en nuestra montaña. El secreto de una montaña... ¿Qué es eso que brilla? No te metas. A ti eso no te incumbe nada. ¡Atención! ¡Voy a entrar! Y la vida de todos... ¿Has dejado entrar a alguien del pueblo? ...estará en peligro. Una mágica historia... ...sobre coraje... ...amistad... ...y gnomos. ¡Cacha! Una aventura para toda la familia. ¡Eso es, sí! La montaña mágica. La montaña mágica. ¡Apropo! ¡Cacha! La repugina.